foto sensibility warding si cerró el culo ahí listo luego dale quiero jugar vamos a ver qué onda yo voy a intentar traducir lo que pueda pero yo tanto inglés no sé así que vamos a rezar que no haya palabras complicadas esto esto es clasificado porque este este fotaje es clasificado traducido como el orto esta persona está perdida hoy básicamente nosotros estamos jugando la cinta no tipo esta es la cinta que se recuperó de lo que había pasado traímos butón uso de cámara ok la el mouse derecho por usar la cámara el izquierdo para pillar y las baterías man ahí tucson ahí está mover tiene pinta el juego se ve lindo ok se ve fluido me gusta se ve lindo te captura el mic el juego de verdad arriba a la derecha me está capturando el mic no me la conté no me la conté es amigo ok hay que ir detrás de la de la van y hay que abrir la piqueamos la llave como me agacho ah no tengo que abrir tengo que abrir esto no entendía pensé que me tenía que agachar hoy tengo que piquear esto pumba real codex ok tengo que leer esto hay perdón ya me estoy poniendo nervioso boludo ya tengo miedo hoy básicamente se perdió un pendejo en la escuela y tengo que ir no ok con el control me agacho perfecto me tiene que dar el tutorial esto hoy por romper esto no a verlo por romper con esto por ejemplo tucson para ah ok con un que pelotudo de mierda tú a tu casa la concha de tu madre se abre al revés esta no me gusta man fin break en room ok tengo que encontrar la sala de esta esta se puede abrir no me gusta nada no me gusta que me capture el micrófono boludo como que muy poco fob no al revés ok es acá termino ah es generación procedural por eso me estaba generando el mapa no o sea siempre es diferente digamos nunca es igual ok me gusta eso ok encontramos una batería una taza ok tiene como el fob raro tiene como poco fob pero a la vez mucho ojo de pez no ah cambié de lugar hoy dice donde estoy dice espera donde estoy ok en el locker hay algo hay que buscar un locker y adentro del locker va a haber algo todo se puede mover ok me gusta no me gusta que el fob si ok aquella arrancó el juego hoy me dice corre escondete y escapa puto miedo hoy supuestamente hay algo dentro de un locker voy a buscar dentro de un locker a ver si a ver si encuentro algo ah es pero gigante what ah no pero amigo es eterno el mapa no se mueve la verga yo estoy ay por qué se asustaba que este bicho de mierda me asusté hermano uy se fue la guacha se fue el bicho este que estaba acá chicos se fue el bicho este que estaba acá ay tengo la llave para qué janitor's key the key to unlock the janitor closet ok el coso del closet de janitor el tema es que donde verga está por acá me voy me puedo ir a la verga ah y si me quedo acá técnicamente es como irme no o sea estoy afuera un poquito de agua pa en el closet ok todos me dicen lo mismo el tema es que voice level ah ok y como hago para no se boludo no se donde esta el closet ese de mierda opa codec center ok algo nuevo del algo nuevo del diario este mmm feo esta sala eh la podes acomodar un poquito para que no de miedo ahí esta por si viene alguien para que no tenga miedo porque ver así las sillas en círculos como medio turbio de nada loco al que venga ah de nada pa espero que no me aparezca el bicho ese todo feo porque ahi si que me va a pegar un susto pero rico ay esta acá atrás no abro ay hola how are you hola como andas pelada te agro o no te agro 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 boludita que hago paso por el costado me da miedo boludo se movio mira creo que tengo que ir para acá me da un cagazo la pendeja esa de mierda se mueve cuando no la miro y creo que tengo que abrir este se mueve cuando no la miro mira aca aca esta la llave que necesito no vengas pendeja trola me la llego para alla a ver que tan rapido se mueve a ver voy a quedarme aqui y no voy a mirar para ahi no no se mueve rapidisimo ahora me voy corriendo como un enfermo la traigo para jay que venga lejos ok como se escuchan los pasos es horrible que te reis pendeja de mierda ok listo yo creo que hasta aca esta bien para y si no la miro por aca avanza igual ah si ok uno dos ahora ok se queda atras ok atras de la puerta no pasa ok atras de la puerta no pasa acá estoy safe entonces ok una bateria una llave ok le puedo tirar esto a la pendeja la voy a encerrar aca eh le puedo tirar esto a la pendeja pero cualquiera dale como se para boludo tan rapido pumba a tu casa pendeja pelotuda hoy tengo que abrir y correr uno dos tres listo encerrada chau a tu casa pendeja idiota pendeja idiota ok tengo que encontrar el elevador ahora chicos uy uy esto no 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 mori mori ah no no me mato pero la concha de tu mamá puta puta y garchada acá esta el ascensor dale 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 a tu casa idiota Guardians delira es timer no 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 Pero que carajos Me hicieron pija El ruido El ruido Creo que no tengo que hacer ruido ¡Puto de mierda! Estoy muerto Che, me hace pija, boludo Me da la cabeza contra el sopiado a mano Tengo que encontrar la llave, chicos Tengo que encontrar la puta llave Cuidado con no pisar eso Ok, bien Agarramos un montón de cosas, chicos Sí, globo puto Globo de mierda Globo de mierda Globo, globo puto Globo puto, globo Creo que necesito una llave Creo que necesito una llave No No lo quise activar Chau Me fui Derecha, siempre derecha No me jodas Que viene hasta acá No me jodas Que viene hasta acá Sí, sí, me di cuenta que... ¡Acá no entra! Chupame la verga, orejón puto. Chupame la verga, orejón todo puto, todo retrasado. Chupame la verga, orejón de mierda. Chupame bien la pija, orejón puto. ¿Pero por qué si no hice ruido? Chupapija, escuchá esto, escuchá esto. Me estoy grachando a la puta de tu mamá, la orejona esa, toda trola. Puto de mierda. Esta es otra zona. Hay que poner los libros. ¡Claro es eso! Chupame la verga, basura. Escuchá esto, chupame la verga, basura. Chupame la verga, basura de mierda. Oye, ahora voy a ir, lo voy a llamar del otro lado y voy a meter full muteado. Puto, 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 puto. Cagón. Me ha hecho tu mamá, idiota. Ok, ahora callados, ¿ok? No habla más. Muteado, tengo que ganar. No. ¿Logré? Creo que escapé, chicos. ¡Soy Dios! Amigos, jugué en mi puta Prime, eh. Excelente Chau, orejón chupapija Soy una puta bestia Soy una putísima bestia The bathrooms Uh, los baños Voy a abrir todas las canillas para gastar agua Uy, me puedo meter por acá Me fijo a ver qué hay por acá Espero que no aparezca ningún bicho ni nada raro Porque tengo miedo Ah, no, soy una berga fea Opa Ay No se ve una pronga No se ve una garcha Una gargantesca Me estaba persiguiendo algo, creo ¿Qué es esa puta mierda? ¿Qué es esa puta mierda? Pinche, eh ¡Métete! ¡Métete! Feo, feo de cara, feo horrible de cara Feo de cara, horrible feo de cara Vení, vení acá, vení acá Vení, vení, vení Vení Ay, la concha de tu madre Me caí todo Eso ni nada es para reír Che, no sé bien qué tengo que hacer en este nivel Quiero ver cómo es la kill de este bicho Tipo, la kill cam de este bicho Quiero que me mate Creo que lo voy a llamar para que me mate Chicos Porque no, no creo poder pasarme a este nivel Peje Vení, puto Vení, puto Te ha trabado Bobo bugueado Bobo bugueado Yo puedo pasar para el otro lado Mirá Ay, no, no puedo Ay, no, no puedo Me equivoqué, perdona, loco Ah, el kill cam de este bicho es más pete, boludo Bueno, pincho, este juego está bueno O sea, está bueno Pero tampoco está tan bueno O sea, está ahí ¿Eh?